Ya se calcó los brazos, ahora sí, eso, al ratito no se pierde el castillo que va a ser impresionante, va a aparecer la foto de una mujer acá, va a aparecer la foto de una mujer acá, eso, está buenísimo, eso, 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 no echa el náhuatl que va a ser lumbre, eso, sale, vale, vale, valeoma, valeoma, valeoma ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí va el otro, ahí va el otro ¡Ahora es por el casillo!